Hola a toda la gente, mi nombre es Giorgio, animador del excelente y nuevo grupo tropical Contragolpe Quiero mandar un cariñoso saludo a Ricky Nova Que nos está haciendo el aguante, nos está haciendo o dando todo el apoyo Para nuestros dos singles debut, Te Besaré y Cumbia y Alcohol Quiero también enviar un saludo a todos los audidores que tiene en el tremendo programa La Previa con Ricky Nova Gracias por el aguante, gracias por la buena onda Somos para ti, Contragolpe